Hola, mi nombre es Vicente. Hoy les voy a mostrar cómo usamos un láser con una luz guía para poder alinear lentes y objetivos en un sistema óptico. Acompáñenme. Hoy vamos a usar un láser que se vende para inspeccionar fallas en fibras ópticas de telecomunicaciones. Y yo lo voy a conectar a un cable de conexión de fibra óptica también de telecomunicaciones. Este es un láser con luz roja. Es similar a un puntero láser, pero se acopla en una fibra. Y luego lo puedo prender, usar una batería y la luz viaja por dentro de la fibra óptica para llegar hasta el otro extremo donde hay un lente y un iris. Ahora apague la luz para mostrar cómo sale el láser por esta herramienta y también puedo ajustar su diámetro para tener un láser muy fino que marca la dirección. Pero también lo importante es que está muy bien alineado con el eje óptico de la pieza donde voy a instalar mi objetivo. Entonces este es un objetivo de microscopio que luego hay montado en este marco de referencia donde estoy instalando el láser alineado con el eje óptico. Entonces yo tengo esta instalación aquí y estos componentes y si ustedes necesitan alinear un objetivo y unos lentes es muy posible que tengan herramientas similares. Ahora entonces voy a mostrar cómo uso este láser para poder ajustar la posición de un lente y en referencia a la montura del objetivo. Entonces tenemos esta luz láser que sale desde la montura del objetivo y luego voy a poner la marca que señala su altura. Entonces en este papel dibujé una cruz y esa cruz está justo aquí en la misma altura que sale el láser. Entonces ahora voy a instalar esta cruz de referencia en el otro extremo de la mesa óptica para poder ver si la altura del láser coincide con la flecha que dibujé. Y luego voy a ajustar el ángulo de salida de esta luz para llegar a la misma altura de referencia que me di inicialmente. Este es el movimiento vertical que antes estoy ajustando para poder alcanzar la misma altura de salida que de entrada del láser. Este ajuste entonces asegura que el láser está saliendo perfectamente horizontal y por lo tanto esta posición de referencia va a estar alineada con el eje óptico que estoy definiendo en la mesa. También ahora voy a ajustar la dirección lateral para asegurarme de que el láser está alineado con los hoyos que tiene esta plataforma, esta mesa óptica. Entonces aquí yo instalé el objetivo alineado con el centro de un hoyo y luego voy a mirar la dirección en que sale el láser para poder ajustarla y asegurarme de que se mantiene hasta el final de la mesa óptica. Con este ajuste lateral yo puedo asegurarme de que la dirección es horizontal. Entonces de esta manera puedo asegurar que la altura del láser al final de la mesa óptica es la misma que en el inicio de la mesa óptica. En este sistema óptico voy a tener un objetivo que es el que estoy estableciendo su posición de referencia y luego voy a tener un lente secundario que forma las imágenes el cual quiero alinear precisamente también con este láser que voy a usar como guía. Entonces para eso voy a instalar el lente en el camino del láser y luego puedo revisar si es que desvía la luz o no. Voy a instalar el lente y ver si es que aparece entonces el lente en la misma posición que antes. Con esto puedo ajustar su altura en forma precisa y su posición lateral en forma precisa y puedo fijar y apretar el lente en su posición para que quede establecido en un lugar definitivo. El lente ahora está alineado con el láser y también está derecho con respecto a la mesa y a la altura exacta que permite que el láser siga yendo derecho en algún lugar. Por lo tanto, ahora entonces voy a hacer la última etapa. Entonces con esto ahora tengo alineado el eje óptico con respecto al láser de referencia. Quité la herramienta de alineación que estaba usando en este lugar de montura de microscopio del objetivo y luego voy a instalar el objetivo. Estas piezas al estar alineadas con respecto a estas monturas de alta precisión entonces permiten tener un eje óptico alineado para el sistema de imagen. Entonces, si ustedes están alineando un sistema de imagen en el que necesitan tener la mejor calidad posible entonces es importante que los lentes estén uno frente al otro sin desviaciones laterales ni verticales. Entonces este método permite obtener imágenes de buena calidad. Muchas gracias por ver este video y si tienen preguntas no duden en contactarnos.